Hoy hemos remitido una carta a la ministra Teresa Rivera, la ministra sobre el reto demográfico, tras comprobar el reparto de los fondos REACT-EU. Es absolutamente incomprensible los criterios que se han utilizado para este reparto de fondos. Como muy bien ha expresado la Consejería de Economía en una nota hecha pública esta mañana, el reparto perjudica especialmente a esta comunidad y especialmente a las comunidades del reto demográfico. Para que se entienda con claridad, si se hubiera hecho un reparto puramente poblacional, habríamos pasado de los 335 a más de 500 millones. Es una pérdida muy importante para esta comunidad. Y es un ejemplo claro de lo que nosotros llamamos la financiación según San Mateo. Es decir que a quien más tenga, más se le dará y a quien menos tenga, incluso lo poco que tiene se le quitará. Es absolutamente incomprensible cómo se mantiene este sistema de financiación, cómo este gobierno vuelve otra vez a dejar a esta comunidad en la estacada, una comunidad que tiene un importantísimo problema de reto demográfico, a la que se le reparte menos por población que a comunidades que han sufrido menos el coronavirus. La población tiene que entender que estos son unos fondos que la Unión Europea dedica a reaccionar contra la crisis del coronavirus. Por tanto, se debería de haber tenido en cuenta el impacto de la crisis en las comunidades. Esta es una de las comunidades más afectadas por la crisis del coronavirus. Es absolutamente indignante lo que ha sucedido. Y nosotros esperamos que tanto el gobierno como la ministra del reto demográfico reflexionen sobre este anuncio que se ha hecho de este reparto de fondos, porque es un reparto completamente injusto. Llamamos también a los partidos políticos de la comunidad, a los partidos políticos que sustentan al gobierno central, a reflexionar sobre su capacidad de influencia en el gobierno central. Es absolutamente injusto, es insolidario, es injusto, es inequitativo, no se relaciona con el impacto de la crisis, no se relaciona ni siquiera con nuestra población. Esto es una muestra de lo que dijimos días atrás, de lo peligroso que es mantener el discurso de, bueno, es que, claro, las políticas tienen que seguir, el dinero tiene que seguir a la población y a los servicios. Es no tener ni idea de lo que es el reto demográfico, pero es que ya ni siquiera se les pide eso. Es que ya ni siquiera es eso. Es absolutamente inconcebible, inconcebible, que en este reparto de fondos, la comunidad, una de las comunidades más castigadas, más castigadas por la que es el coronavirus, reciba un reparto de fondos que ni siquiera llega a lo que debería llegar por población. Es indignante, inconcebible, y es una manera de expresar por parte del gobierno el uso político de unos fondos que son fondos europeos. No estamos dispuestos a tolerar este tipo de actuaciones. No se puede utilizar como premio o como castigo a comunidades más o menos afines los fondos europeos. Son fondos destinados a proteger a nuestra población, a asegurar los servicios públicos de nuestra población. Nuestros ciudadanos no pueden verse castigados por el capricho político del gobierno. Es absolutamente intolerable. Así se lo vamos a manifestar a la ministra y vicepresidenta, con quien nos corresponde mantener las relaciones sobre el reto demográfico. Así se lo vamos a manifestar a los partidos de la oposición. Y esperamos que el gobierno reflexione y reaccione, porque es un reparto de fondos absolutamente injustos. Y esto no puede asentar un precedente sobre cómo se van a repartir los fondos europeos en nuestro país. Es absolutamente indignante.